Ya están en el Hospital Carlos Cisternas de Calama los siete profesionales del Servicio de Salud Magallanes que viajaron para integrarse al equipo de la unidad de paciente crítico de ese nosocomio. En su paso por el aeropuerto de Santiago fueron recibidos por el subsecretario de redes asistenciales. Quisiera agradecer a Faustina, a Romina, a Sofía, a Natalia, a Alejandro, a Abraham y a Claudio. ¿Quiénes son ellos? Ellos son un equipo de salud del Hospital de Punta Arenas que han viajado el día de ayer más de 4.000 kilómetros para apoyar a sus compañeros del Hospital de Calama. Ellos ya pasaron hace casi dos meses por una ola que asotó fuertemente a la ciudad de Punta Arenas y toda esa experiencia de este equipo de salud que ha viajado más de 4.000 kilómetros se va a trasladar también a apoyar al Hospital de Calama, a la ciudad de Calama, a los calameños debido a que en esa ciudad estamos teniendo todavía casos altos de coronavirus. Es una respuesta del sistema de salud gestionado como una unidad para reforzar a la región nortina que tiene hoy los más altos índices de la enfermedad. Hoy día estamos mandando un equipo que permita apoyar a la segunda región que es hoy día la más demandante a nivel país. Es increíble hoy día cómo las tasas de pacientes positivos, además la tasa de mortalidad y la tasa de pacientes que están en la UCI en la segunda región es muy grande y por lo tanto necesitamos apoyarlo. Hoy día estamos apoyando con este equipo, tal vez en unos días más, en unas semanas más, necesitemos también el apoyo nosotros y ahí de alguna forma, como han dicho las autoridades, somos unos solos. Nosotros sabemos lo que es pasar por una crisis ya que se vivió de todas maneras acá en Magallanes y ahora la están enfrentando en el norte del país, así que me parece muy importante prestar ayuda cuando lo requieren, porque al final somos todos equipos sin importarse en qué parte del país se esté. Yo me siento privilegiada porque es una experiencia tanto profesional como humana valiosa. Primero como profesional vamos a intercambiar conocimientos, técnicas, protocolos y por otro lado puede ser una experiencia humana porque nos permite ayudar a los que están ahorita como digamos en la etapa más crítica, más aguda. El equipo lo conforman la médico internista del Hospital de Puerto Natales, Faustina Gómez, y los profesionales del Hospital Clínico de Punta Arenas, enfermeras Natalia Bedregal, Sofía Sedano y Romina Vidal, además de los técnicos en enfermería Alejandro Oliva, Abraham Vergara y Claudio Albornoz. Según el Ministerio de Salud, en la región de Antofagasta tuvieron que triplicar sus camas de cuidados intensivos pasando de 48 a 152.